Bueno, vamos a analizar el brillantísimo triunfo del Real Madrid en Stamford Bridge. ¡Dentro vídeo! Muy buenas y bienvenido a Jaime Erengue, bienvenido a tu canal madridista. Da like al vídeo y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y ahora sí vamos a analizar ese brillantísimo triunfo del Real Madrid en Stamford Bridge en el partido que, bajo mi punto de vista en cómputos globales, ha sido el mejor partido de la temporada por parte del Real Madrid. Creo que el planteamiento esta vez ha sido absolutamente excelente. Se ha incluido en el once a Valverde. Un Valverde que se ha colocado como carrilero auxiliar a Carvajal en situaciones defensivas y como falso extremo diestro en situaciones ofensivas. Era la principal novedad del once. Los otros diez eran la guardia pretoriana de Carlo Ancelotti, enfrente un Chelsea jugando con falso nueve, con Lukaku en el banquillo y un Real Madrid que ha salido a mandar desde el minuto uno, llevando a cabo presiones muy elevadas y queriendo llevar la iniciativa del juego. Con ello han llegado los dos primeros goles, dos golazos, dos auténticas obras de arte, cada uno desde un lado. Uno después de una gran jugada del Real Madrid que ha puesto el balón Vinicius con la pierna menos buena para que Messier sentenciase por el palo de izquierdo, por el mismo palo desde donde venía el centro y luego ha hecho lo propio con un centro de Dani Carvajal. La verdad es que en la primera parte el Real Madrid, tengo que decir que se ha ido con un marcador muy corto a su favor. Nos hemos ido por un tanto a dos en ventaja. Gol de Havers también tras un muy buen pase de Jorginho, un buen centro de Jorginho, culminando también de cabeza. Tres goles de cabeza en el partido. Tengo que destacar, bueno, luego vea las claves del encuentro, pero en la segunda parte cuando parecía que el Chelsea más iba a apretar junto con el apoyo de la afición que parecía que lo iba a llevar en volandas, Messier en otro gol que sé que se va a quitar mérito, sé que se va a desprestigiar, porque siempre se va a decir que qué suerte, que los porteros siempre fallan ante el Madrid, pero cuando siempre es el mismo futbolista el que lo provoca, quizá por algo es un Messier lleno de fe que ha ido a pelear un balón, ha ganado una mala decisión de Mendy y ante un dubitativo Rudiger se ha llevado la pelota para meter el 1-3 que a la postre sería definitivo, por lo menos para este partido de ida. El Chelsea había salido con los cambios de tanto de formación como los cambios también de futbolistas porque habían entrado Kovacic y Ziyech, pero no ha sido suficiente para darle la vuelta ya no sólo al marcador, sino a la tónica general del partido. Luego sí que es cierto que con la entrada de Lukaku el Real Madrid se ha visto un poco más sometido, pero creo que de verdad el Real Madrid se ha llevado un gran y merecidísimo resultado. ¿Cuáles han sido las claves? La primera y más evidente la de Messier. Es cierto que los tres goles que ha metido Messier pues son seis ya doble, van dos hat-tricks consecutivos, uno en la vuelta de los octavos ante el PSG y otro este que acaba de lograr en la ida de estos cuartos de final ante el Chelsea, para que luego no digamos que Messier mete goles contra equipos pequeños, lo está haciendo ante Toro Grande. Once goles en ocho partidos en esta presente edición de la Champions League, en unas cifras que son más que nunca cristianescas, la verdad, y la figura de líder en la que se ha erigido Messier, de verdad que me parece absolutamente increíble. Si esto no es un balón de oro, a mí que, bueno, que baje Dios y lo vea. Otra figura clave, Thibaut Courtois, paradón increíble en la segunda parte, el que le ha hecho a César Azpilicueta. Ha hecho otras paradas como una que le ha hecho a Rich James en un lanzamiento de falta. A Rich James, para mí, de lo mejorcito del Chelsea, por cierto, en un lanzamiento de falta de la primera parte, pero es que la que le hace a Azpilicueta me parece una de las paradas, si no la parada de la temporada. Y para mí ha sido tan importante como meter un gol, la verdad. Luego el gran rendimiento de gente como Casemiro y Carvajal, dos futbolistas cuyo rendimiento estaba siendo muy discutido. Hoy han dado un paso al frente y concretamente Casemiro ha hecho, bueno, los dos han hecho el mejor partido de la temporada, pero es que la actuación de Casemiro me ha parecido tremenda. El aplomo de Edher Militao, que es la nota negativa, porque se pierde el partido de vuelta por la tarjeta amarilla que ha visto en los primeros compases del encuentro. Y luego también vamos a ver hasta qué punto llega esa lesión que se ha producido. Al final del partido, minutos testimoniales para gente como Ceballos, Kamavinga y Gareth Bale para dosificar a futbolistas como Toni Kroos y a Messier, cuya actuación ha sido absolutamente memorable. Gran Real Madrid le ha pegado un repaso, ya no solo futbolístico, sino también en lo táctico. En cuanto a Pizarra se refiere Carleto a Thomas Tuchel. No vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero lógicamente resultado positivísimo para la vuelta. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de esta ida de los cuartos de final de la Champions League. Y ahora me queda saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué te ha parecido la actuación del Real Madrid? ¿Qué te han parecido las actuaciones por un lado arriba de Messier y por un lado atrás de Thibaut Courtois? ¿Crees que son el mejor del mundo cada uno en su posición? Déjamelo abajo en los comentarios, da like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y recuerda que estamos a cuatro partidos de poder lograr ser campeones de Europa de nuevo. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista.